Efectivos de inteligencia y de la unidad de extorsiones de la policía viajaron a Lambayeque y Piura para capturar al soldado César Víctor de la Cruz Ramírez de 20 años y a Elizabeth del Pilar Neira Llanos de 31 tras ser sindicado como los sujetos que venían extorsionando a una comerciante en la provincia de Chepén. Fue capturada en Piura, personal de Vigimín con un personal nuestro había viajado ya de avanzada y al momento que salió se emitió la orden de captura, la lograron intervenir al salir de su domicilio. El segundo intervenido es un soldado, estaba haciendo servicio militar en el cuartel de Lambayeque. Según la información, el árabe había reconocido la voz en una de las llamadas telefónicas que ella recibió para extorsionarla. Estos sujetos integrantes, al parecer de la banda Los Cachacos de Pacanguilla, exigían a su víctima el pago de 10.000 soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. La comerciante por temor realizó diversos depósitos de dinero en la cuenta bancaria de Elizabeth Neira, quien sería la encargada de recaudar el dinero proveniente de las extorsiones. Había aperturado la cuenta, según la información que da a ella, a raíz de que se lo había requerido el esposo, le había entregado la tarjeta al esposo, según lo que ella señala. Pero me imagino que ella es parte de la organización, toda vez que le apertura la cuenta. En esa cuenta depositan los cupos de dinero y luego igual lo van a utilizar en sus actividades ilícitas. El soldado fue capturado en el interior del cuartel de la 7ª Brigada de Infantería del Ejército Peruano en Lambayeque. Ambos detenidos fueron llevados al complejo policial de San Andrés y luego serán puestos a disposición de la fiscalía correspondiente para continuar con las investigaciones.